Hey, aquí Davies con todos vosotros en un nuevo capítulo de Final Fantasy X y el primer capítulo de Final Fantasy X HD Remaster. Bueno, he de decir que me ha estado dando bastantes problemas en lo que ves a la hora de grabar. De hecho, ayer grabé un capítulo, que por eso estoy en Zanarkand, para grabar el primer capítulo y dejarlo justo ahí. Pero resulta que no se grabó nada, así que me quedé con las ganas de continuar. Pero bueno, decir que me ha llevado bastante tiempo de la grabación de Final Fantasy X porque bueno, ya sabéis que estaba editando el tablero, el tablero de esferas, juego. Y bueno, he conseguido editarlo, salió al día siguiente o a los dos días este, el remaster, y estuve investigando cómo cambiar la partida. O sea, cómo cambiar el chave de la partida. Para ponerlo de Play 2 al HD Remaster. Y lo conseguí hacer, he conseguido pasar la partida. Ya está preparada con el tablero cambiado y todo para aquí, para jugar al HD Remaster. Y bueno, la verdad es que estoy bastante contento, la verdad. Un único problema que me dio a la hora de grabar, pero quitando eso, ahora mismo ya que ya lo he conseguido arreglar, pues podemos entrar. Ahora, si veis que tengo dos partidas aparte del guardado automático, es porque en una no sabía que podía poner la banda senora original del juego, la de Final Fantasy X original. Pero es que en el SD Remaster pusieron una banda senora remasterizada y todo junto con todo el juego. Pues resulta que en las opciones del juego se podía cambiar y poner la original. Yo no lo sabía y cuando entré para comprobar el tema del tablero y tal, vi que se podía poner la original. Así que lo que hice fue... Meter la partida con el tablero, cambiar la banda sonora, ponerla en la original, volver a meter el juego por el editor, poner el juego desde el principio y empezar el juego. Y así tengo la banda sonora original desde el principio del juego, porque si no, no se puede tener hasta que no puedes acceder al menú. Que es más o menos hasta... Hasta el templo de Baj. No lo sé, más o menos. Así que bueno, de momento vamos para adentro. Tengo algunas cosas de las que tenía en el... En el... Bueno, mi partida, unos objetos y demás. Y tengo los diccionarios al vez y... Y poco más. He editado las armas también, les he puesto un arma especial a cada uno. No tienen nada así de especial a primera vista, pero a la larga van a ser buenas opciones a escoger. Tengo enfocada la partida muy al... Late game, por así decirlo. Al principio vamos a estar como muy buffados, pero según vaya avanzando el juego Y vayamos accediendo a las bosses opcionales que son más difíciles y tal, el juego se va a complicar. Y obviamente este tablero va a ir enfocado más a eso que a lo que es la historia. La historia es fácil. Incluso con el tablero original es fácil de pasar. Así que... Si hubiese hecho la historia con el tablero original, posiblemente no hubiese podido pasarme todo. Con este tablero aún lo dudo, pero tengo más posibilidades. Bueno, vamos para adentro y ahora os voy explicando. Tengo metidos unos cuantos mods. Uno de iluminación, otro de las texturas de Lulu y otro de las texturas de Tid. Son los únicos mods que he encontrado de momento. Aparte de otro que he puesto, pero que simplemente son fixes y tal. Si veis la ropa de Lulu tiene detalles y de todo, eso no lo tiene de base. Y bueno, lo que quería comentaros es el tema de las armas. Tienen un arma especial cada uno, ¿vale? Pero es un arma... Es el arma inicial. Pero no va a tener nada así de especial al empezar, ¿vale? Tienen unas propiedades algunas. Por ejemplo, las armas de Yuna y de Lulu tienen unas propiedades especiales. Que voy a testear. O sea, no sé cómo funcionan todavía. Las voy a testear cuando empecemos a jugar. Pero si funciona, va a estar bastante bien. Luego, las armas de Kimari y Auron tienen... O sea, empiezan con penetración, ¿vale? O ojo penetrante. No sé cómo se llamaba la habilidad. Sé que en inglés es penetración. Y en vez de penetración, lo que tienen es... La fórmula de daño la tienen en Ignorar Defensas. Las armas de todos y cada uno de ellos tienen los cuatro huecos de edición disponibles. Así que por eso digo que al principio no van a tener nada de especial. Pero cuando podamos editar las armas, van a ir consiguiendo propiedades especiales. Las únicas armas que no tienen así nada de especial, sobre todo en las fórmulas de daño, son la de Tidus y la de Riku. Porque de base no tienen nada. Las demás sí, pero estas no. El equipamiento no se lo he cambiado. Es el normal. Y el equipamiento de armadura, digo. Y por el resto ya está. Armas editadas, tablero editado y poco más. Así que... Vamos a ello. ¿Por qué estoy empezando el juego de nuevo? Bueno, es el HD. Me gustaría verlo todo en HD. Y ver todo lo que nos hemos pasado ya en HD, obviamente. Me molesta haber tenido que empezarlo de nuevo. Porque ya... Ayer avancé bastante, pero bueno. Vamos a ir un poquillo a paso ligero. Y a ver hasta dónde llegamos. Llevamos seis minutos. Voy a intentar la hora media hora aproximadamente. Lo bueno es que como tiene autoguardados, pues... Es una cosa que no me gusta mucho, el tema de los autoguardados. Pero bueno. Ya está, pues la aprovechamos. Luego, otra cosa que tampoco me gusta de este juego, que es... Ya dije las cosas que me tiraban para atrás cuando empecé la serie. De Final Fantasy X. Una era el tema del audio, que ya lo he arreglado. Ya tengo la OST original y demás. Otra es... Las expresiones de la cara. No me gustan nada. Otra es... Mira. Esas dos son las principales. Y otra más. Pero no me acuerdo a qué. Alguien, bueno. Cuando lo vea, lo diré. Bueno, ya veis que... Los fondos y demás están mucho mejor hechos. Los reflejos en el agua y todo. Obviamente está mucho mejor. Por eso también... Yo que sé. Ya que había terminado de editar el tablero y ya he salido, pues digo, lo aprovecho. Así que bueno. Vamos allá. Ah, firmar autógrafos. ¿Te firmas un autógrafo? Claro. A ver que yo dejo los números originales. ¿Viste esta noche? Bueno, si veis las texturas de Tidus, me nota que está mucho mejor. Ah, y si marca un gol... Haré esto. Quiero decir que os lo dedico. Por oligón, ¿sabes? ¿Dónde sentáis? El bloque de este, primera fila. Ciento a ciento de la derecha. Entendido. Gracias por el autógrafo. Fuerte. El partido de hoy es muy importante. Fuerte. ¿Voy a ver ese chute? No sé, quizás. Hazlo por nosotros. ¿Cómo estás? En la forma. Estamos contigo. He presido una gran admiratoria tuya. ¿Defraudar? ¡Gracias! Un poco de gas, ¿sabes? Fuerte. Es que hace eso, porque este chico... Y este chico son exactamente iguales. Pero exactamente iguales. Misma ropa y mismo todo. Eran hermanos gemelos. Y a ese lo imagino. ¿Me firmas aquí? Sí, claro. Porfa. Claro. Y también. Tranquilos. Vamos. Vamos a ver. Tengo que irme. Deseadme suerte. Tres. Enseñarnos a jugar. Muy muy bien. Tengo un partido que jugar. Y después del partido. ¿Qué noche? ¿Qué noche no puedes? Mejor mañana. ¿Prometido? Prometido. Prometido. El saludo del bliss ball. Que es el que dice luego que se parece mucho a... No es que el saludo de Yevon se parece mucho a ese. Esto es lo que os digo de las expresiones. O sea, fijaos ahora en la cara de tibos. Algo bueno, en esta intro no es la que va a ser. Yo no sé si se nota. Había oído de casa y estaba en un café cuando me enteré. Jets, nuestro héroe, había desaparecido. Mi padre le dio la tragua. Yo sabía que no se sentiría. Me dije, Zanara, ¿qué esperas? Volví corriendo a casa y hablamos de Jets toda la noche. Nunca había hablado tonto con mi padre. Vaya, me he puesto nostálgico. Han pasado diez años y hoy es la final de la Copa Jets. Los saves de A-Este contra los duggles de C-South. Sé que muchos han venido a ver la estrella de los saves. En un año se ha convertido en holandos del equipo. Lleva la sangre de Jets y es el futuro de BlizzBall. ¡Qué sorpresa nos dará hoy! Tenemos el chul legendario de su padre. ¡Qué emoción, amigos! Precisamente no avanzaba porque si no ese texto no te ganó. Llegó el momento de abrirse hueco. Abrir paso. Cambio pasado, lo siento. Voy a llegar tarde. Soltadme, pero si ya haya pasado. Ahí me ha pasado lo mismo. Ahora va a verlo. Ahora me fío. La vi ayer, pero la voy a ver otra vez hoy en silencio porque es que es demasiado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El señor Shin. Vas a cobrar. Toma. Vamos a chulearte. Vamos a chulearte. Me parece que hoy no vas a tirar. Vamos a chulearte. 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 Ese no te liberas. Vamos allá. Las armas tienen nombres distintos a los de empezar y la mayoría tienen un aspecto distinto. La única que he dejado como tal es la de Auron porque es la que más me gusta. Vamos. Auron, ¿qué haces aquí? Te esperaba. ¿De qué hablas? Vamos, muevo el culo. Ahora vas a flipar. Va a empezar. No llores. Adiós. A ver, le voy a utilizar los modos para cambiar las expresiones. Y entonces tendrá más gracia. Espera. Por ahí no. Mira. Y hola. Me llamábamos Shin. Shin. Me ha salido mucho revuelo también con eso de que no hay dual audio en el juego que por sí. Porque se podían poner las voces en japonés y en inglés. Bueno, no en el mod que tengo yo se puede poner en japonés. Pero es que a mí me gustan las voces en inglés. Personalmente sería. Me gustan en inglés para que lo voy a poner en japonés. Así que bueno. ¡Llenaza! Toma. Tapando la bicha sí, pero cuando entras en combate cambia. Ya me pasó ayer que me dejé la... ¿Qué se llamaba? Deja lo de J este, mi viejo. No me acuerdo cómo se llama. La R... Man... Ah, no. Bueno, la que te da agua acá. La de agua. Espero que sepáis usarlo. Fraternidad. Coño. Lo he visto. Ahora es distinta dentro. Estos no cuentan. Nos abriremos paso. Si veis, algunos tienen técnicas. Bueno, de hecho, todos tienen el semelador de habilidad. De base. Esa es la habilidad que tienen todos. Está en el tablero. Cuando veis el tablero lo entenderéis. Y tiene ánimo ya de... Ya acogida. Tiene unas cuantas habilidades seleccionadas. Desde el principio. Pero bueno. Hop. Aburón tiene rompebrazo. Y proteger. Aburón pega mucho. Ahora mismo si... Aburón se consigue mucho más adelante el juego. Ya visteis que cuando entras dentro del juego no lo tienes. O sea, cuando entras se le estira. No sigo bastante más adelante. No te atras de avergonos a todos. Cargate con a los que te molesten y corre. ¿Dónde los carga a todos? ¿Os has atacado tú al de atrás? Nada. Van avanzando siempre hacia adelante. El tablero está dividido en cuatro partes. Guerreros. Bueno. Guerreros y magos arriba y abajo. Y luego en la parte de guerreros hay los que van a ataque y los que van a rapidez. Y abajo están los que van a magia blanca y los que van a magia negra. Cuatro personajes seleccionados para arriba son Waka. Riku, Tidus y Auron. Y abajo están Kimari, Yuna y Lulu. Me he tirado a Kimari abajo porque si no no tenía... Solo tenía dos magos. Por tener un poquito más de versatilidad. La verdad. Por ahora de mi ciudad. Tienen ganas de morir. Cerca del turbo. Cuando señala la barrera de turbo bajo los valores de BTPM el personaje puede usar una vez una de sus técnicas turbo. Con los comandos en pantalla pulsa izquierda. Hombre, también está bien por el tema de que... Tienes... Los menús en alta definición y tal. Porque lo que es el juego antes... En la Play 2 no tiene los menús y tal. Con el emulador se ve muy bien, pero los menús no se ven. Ah, yo... De todas formas, lo bueno es que hay varias... Varias opciones en este en el HD para cambiar cosas como el ratio de aparición de enemigos y tal. Lo que podemos hacer es ponerlo más bajo. Así conseguimos menos puntos de experiencia. Aquí fue donde me quedé ayer. Así conseguimos menos puntos de experiencia. Y podemos... No escalar tan rápido. 21 minutos ya. Vamos a avanzar un poco más. ¿Qué te ríes, viejo? Parámonos de aquí. Nos esperan. No me agobies, tío. Al camión. Ya sabéis cómo va esto, ¿verdad? Estoy cambiando de momento. No puedo pegarle. La arma no la puedo cambiar. ¿Por qué tengo la arma? ¿Qué coño? Por bugazo. No lo voy a dar porque no quiero que se buge. Yo creo que eso es un bug al par de la partida. Quité la fraternidad. Yo creo que eso es lo que se ha bugeado. No sé. Ya veré cómo lo arreglo. Voy a ver con Auron. Si con Auron no está, entonces es por lo de la fraternidad de Titus. No tiene nada, ¿verdad? Vale, Tormento. Nada. Pero 1300. Nos huyen matar a los que vayan a atacar. Claro, es que cuando van a atacar todos, pues. No me gusta. No me gusta. Vamos a caer esa cosa. ¿Eh? De veras, confía en mí. Bien blindado. No sé si hay 100. Tampoco. Es lo que tiene el señor Auron. Está bastante bufado. Yo creo que no se inmuta, ¿sabes? Alta. ¡Va a correr! ¡Va a correr! Qué gracioso. Porque Auron llega perfectamente, ¿sabes? Sin problema ninguno. ¡Auron! ¡Auron! Esto está niñido. Venga. Nos va a meter sin por su culito. Ese es su ojete, por mucho que me diga la mierda. ¿Estás seguro? Esta es... ...su historia. Todo empieza aquí. No hace falta que lo traduja, pero da igual Hola señor Pensé en muchas cosas Donde estaba, que había pasado La cabeza me daba vueltas, tenía sueño Creo que soñé Soñé que estaba solo Quería estar con alguien Para dejarte sentir solo Aquí si no recuerdo mal hay punto de guarda ¿Quién hay ahí? ¿Aurón? ¿Aurón? Para el juego de compañía que tenías Y la mando a hacer pequeños Vamos a ver Vale por aquí creo que hay un punto de guarda pero no estoy seguro Porque nos suena de que las notas en Albert de aquí no las pudimos coger Porque no tenía todavía los diccionarios Las podemos leer ahora Me sale que está todo el grupo Vamos a importantes Este es el arma que tengo yo Estas son las armas de cada uno Se llama la de eternidad Como la llamamos en inglés En inglés solamente es eternidad Es de un accesorio En nombre de un accesorio De uno de los aros de Nulu Pero se llama la eternidad Tengo que hacer algo Esta vara en la que estaba en el En el templo Aquí está la banda sonora Pues no mira aquí pues ya podía cambiarlo aquí Es que me gusta más Hay algo escrito En el lugar donde sin cesar caer los rayos A que pasar En macalá Y a la espalda Has de dar A la cuarta torre Has de buscar Y la curiosidad te tira El lado derecho Mira Como que me voy a acordar yo de eso Todos los cofres están abiertos Pero Todo lo que estaban los cofres de aquí Lo tengo encima Básicamente era más Para ver las cosas Utilizar otros guardados Para copiar los dicciones Al vez que contengan Tengo los datos acuerdos a partir de los cuales Quieres intensar los Más me da Si los tengo en todo ¿No utilizar otros datos guardados? Todo cargado Han hallado datos Es decir Es alcanzar el nivel En algo Vale Tengo todos Está todo abierto O sea No hace falta que no Hasta el templo de De Beside Está todo abierto Lo cual en parte me alegra Vale Pues Vamos a dejarlo aquí A guardar aquí Ahora los relojes Tienen que hacer en la partida Para el siguiente vídeo Y Poco más 30 minutos Lo dejamos aquí Ya sabéis Si os ha gustado Hola y favoritos Si os suscribís Y hasta la próxima La semana que viene Tendremos más Espero que lleguemos a Visite Y nos quedamos aproximadamente Por donde estábamos en el capítulo anterior No creo que tanto Pero igual lo conseguimos Como ya no tenemos que hacer Lo de Bueno Lo del templo y tal Pero bueno Adiós Adiós